A principios de la década de los 70, mientras en México el panorama del rock se percibía e incierto, un conjunto de agrupaciones rockeras experimentaban con instrumentaciones, armonías y estructuras que desafiaban el formato de canción impuesto por la radio. Eran músicos que componían con letras en español, muchos años antes de que esto se convirtiera en una etiqueta comercial y que adoptaron en su mayoría la independencia y la autogestión como forma de trabajo. Bandas que sin grandes campañas de marketing y con muy limitada exposición en los medios supieron resistir para crear, grabar y hacer escuchar sus ideas musicales. Generalmente excluidas de los libros y documentales de historia del rock mexicano, llega el tiempo de revalorar estas agrupaciones y situarlas en el espacio que les corresponde en la historia musical de nuestro país. Esta es la voz de los músicos pioneros del rock progresivo y experimental mexicano. La voz de los músicos Zheng Gracias.